¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy vamos con la parte número 31 de la guía de Spiderman 3 que lo estamos aquí jugando en la plataforma de la Xbox 360 gente y nada pues vamos a retomar el progreso en la partida que llevamos ya cerca de un 50% estoy aquí en lo alto de uno de los miles y miles de edificios que hay en Nueva York y hoy gente como os dije en el vídeo de ayer vamos a retomar las misiones de la banda de las golosinas venenosas en esta parte gente nos toca hacer la misión número 4 de esta banda de mujeres tan peculiares ¿vale? novia monstruosa parece ser que nos vamos de boda gente no nos han invitado pero me veo la obligación de acudir a esa boda ¿vale? gente no me preguntéis el motivo pero bueno yo creo que debemos de acudir ¿vale? por el bien de pues eso por el bien del novio ¿no? tal vez el novio no esté de acuerdo con esa boda y va a atravesar Central Park por el otro lado pero mejor por aquí ya que atajamos ¿vale? ahí está la carga de texturas bueno no es muy buena pero recordad que este juego es de 2007 ¿vale? vale y bueno pues tiene ya su tiempecillo y esas cosas pues se notan así que gente ahora si estoy aquí en la misión pulsamos X para golosinas venenosas 4 a ver que tal está el vídeo está todo grabando todo ok las sirenas sonando por ahí de fondo vamos para allá vamos a ver que nos encontramos gente estoy nervioso va 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 a tope con el vídeo de hoy oh bonita iglesia tío uy escucháis la música ahí con el a ver que nos encontramos tú y si está rota los bancos de la iglesia tío uy el novio si puedes hablar no estás amordazado estamos aquí para celebrar la boda entre este tipo y la maravillosa Priscila esa es la novia toma ahí esa es la jefa ¿vale? de la banda de las golosinas venenosas con esta fiesta pretendía poner en evidencia a las otras jefas de las golosinas venenosas te mataré por arruinarla ¿qué hay más? hostia al novio también ya no me gusta joder macho pues pronto hoy va vale pues parece ser que no esta nenaza dice el cabrón uy dios tío que me matan vale hostia tío que me revientan vamos a reventar aquí un poquito a ver si nos ahora ponemos aquí el modo furia y ahora si nos ponemos aquí a repartir wow tío me han quitado un huevo de vida vamos a ver si nos las podemos llevar aquí un poquito perfecto vale de lujo me han quitado bastante vida he de reconocerlo este lugar ya no es seguro tengo que encontrar un sitio para ocultar a esta a esta nenaza vale se nota que lleva el traje negro vale nos lo llevamos al otro lado vale hoy va nos ponemos la furia ahora si gente vamos a repartir aquí ha aparecido ver vida dime que si tómalo recargamos vida gente de lujo vale una menos por ahí más de lujo no paran de caer imagino que tenemos que hacer un poquito de tiempo vale aparece la vida de la jefa lo que pasa que de momento no sabemos donde está de la de las de las colosinas vale dejadlo dejad al pobre novio se quiere casar yo lo entiendo vale nosotros aquí seguimos repartiendo estoy harto de chicas locas este lugar ya no es seguro debo encontrar un sitio para ocultar a esta nenaza que hostia tú vale nos vamos para arriba ok hostia tío que vienen más que vienen más vale nos ponemos la furia aquí cómalo chaval come nos cargamos ahí a la grandullona de lujo dejadlo en paz al pobre hombre vale ahí que buena no paran de venir chicas venenosas que barbaridad vale nos ponemos en modo furia ahora si gente a repartir aquí leña por un tubo perfecto buen tirón ahí con red vale perfecto y siguen viniendo más otra más no sé realmente la jefa dónde estará la jefa no sé si hay que seguir destruyendo aquí matando chicas venenosas pero aparece la vida de la de lo que es la jefa vale pero no voy a acabar con esta fiesta no sé no sé si debería hay más o no tengo ni idea la verdad porque no no paran de aparecer la verdad vale otra más yo creo que ya no van apareciendo más en algún momento se tendrán que acabar ¿no? ¿o qué? o sigue habiendo más ah mira aquí hay más vale ya deben de quedar muy poquitas aquí hay otra ¿quedan más? sí siguen apareciendo tío vale realmente no sé cuántas más hay que matar pero me extraña la verdad para que aparezca lo que es la vida vosotros no lo veis porque lo tapa como digo siempre la cámara pero aparece la vida de lo que es la jefa pero no no ocurre nada realmente no sé ahí hay otra más ah vale ahora había que acabar con todas ok muy bien el jefe se va y viene la jefa si señores ven aquí ahí está modo furia aprovechamos gente dios dios va a ser una ex desquiciada estúpida se acabó la boda pero si le queda un montón de vida tío que dices misión cumplida lol se ha rayado esto clasificación lucha contra el crimen aumentada en serio tío la hemos derrotado hostia pero si le quedaba un montón de vida tío le hemos hecho ese ataque y la hemos cargado de una enviudador speedman contraje negro xay a ver aquí tenemos vida que no nos vale de nada dios tío pero que hemos derrotado a la jefa y le queda un montonazo de vida o sea lo que es la barrita vale roja de la vida para que os hagáis una idea a ver le quedaba bastante le hemos quitado un poquito con el modo furia pero no sé no me he fijado para haberle quitado tanta vida la verdad hostia que rayada tío pero que lo hemos derrotado pero en un momento tío y es el traje negro como reparte caña muchacho la madre que los parió bueno 10 minutitos gente pues nada poquito más que comentaros hemos derrotado un montón de golosinas venenosas hemos derrotado a lo que es la jefa vale Priscila parece ser que era así se llama la jefa de la banda de las golosinas aunque ha dicho que había más y vamos a ver si se nos han desbloqueado nuevas misiones Daily Bugle Cola de Dragon 4 el lagarto 3 no no se nos han desbloqueado más pues mañana gente haremos la misión de Cola de Dragon 4 vale para retomar otra banda más la de los Cola de Dragon y nada la verdad que me ha sorprendido bastante no me ha costado absolutamente nada la pelea esta vale ha sido bastante bastante sencilla sencillita con el traje negro ahí va me equivoca de botón quiero pulsar aquí ahora si casi un 50 ya no nos queda nada y 30 misiones cumplidas que bueno es la parte 31 ya que una misión del Daily Bugle se separó en dos y nada y un 56% de anticrimen ya ha subido un montón el anticrimen en la zona de las golosinas venenosas también y parece ser que hemos derrotado también a su jefa es posible que mañana nos toque derrotar al jefe de los Cola de Dragon no lo sé gente pero bueno espero que os haya gustado el vídeo si es así que lo reventéis a likes que os suscribáis y activéis la campanita para no perderos ningún próximo vídeo y ahora si gente un servidor se despide y nos vemos en el próximo vídeo chao ¡Gracias!